Podría ser Ramsés II. Una misión conjunta de egiptólogos egipcios y alemanes ha encontrado dos estatuas de reyes faraónicos de la dinastía XIX en una excavación del Cairo. Y una de las estatuas reducida a grandes trozos de cuarcita, pero que mediría en total unos ocho metros, podría pertenecer al tercer faraón de la dinastía. La otra pieza sería la parte superior de una estatua a tamaño natural del rey Seti. El hallazgo tuvo lugar en la zona arqueológica de Aishams, en la antigua ciudad de Heliópolis. Las estatuas han sido trasladadas al nuevo museo egipcio para su restauración. ¡Gracias!